Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hecarim Jungla para el canal El día de hoy os vengo a traer un vídeo de Hecarim de forma más ofensiva, un Hecarim daño Ya que en mis dos anteriores vídeos de Hecarim la gente me ha dicho Vale, aguanta un montón Hecarim, vas totalmente 1v9, pero te falta daño Y eso es lo que me dijeron mucho en el primer vídeo, que era un Hecarim tanque de velocidad Hice el Hecarim Bruce y la gente me dijo, vale, este pega un poco más Pero me gustaría saber una build más ofensiva Cómo convierto a Hecarim en un personaje de daño que pueda carrilear 1v9 Tanto en daño, como en utilidad, como en todo, que es el personaje Y aparte que es un personaje muy fácil, como ya os he dicho siempre Vamos con las runas En el tema de las runas estaremos usando erupción de fase, capa de nimbo, celeridad y caminar sobre el agua Runas muy básicas de Hecarim, supongo que todos las conocéis Y de secundarias de precisión, triunfo y golpe de gracia Muy importante el golpe de gracia, ya que lo que nos falta de daño nos lo va a dar esta runa para ejecutar a los enemigos Y en las pequeñitas, doble de fuerza y vida para la jungla Muy simple, muy simple, lo que buscamos es correr lo máximo posible, hacer el máximo daño posible Que es lo que trata Hecarim, no tiene más Sin nada gente, os dejo en la partida, espero que os guste un montón y sobre todo, dale al like Vale gente, estamos en la partida, pillamos el mate rojito y vamos para la jungla Y si, antes de que me lo digáis, he entrado a la partida y no me he acordado de ponerme el Fantasmal Júgalo con Fantasmal, vale, este game es con Flash, pero juegalo con Fantasmal Aunque hay algunos OTP Hecarim que también lo juegan con Flash, pero no lo recomiendo Vamos ya, gameplay de Hecarim, os vengo a acabar la trilogía de vídeos que os quería hacer Ya que os traje primero un Hecarim Bruiser, os traje luego un Hecarim... No al revés, primero un Hecarim Tanque de Velocidad, después un Hecarim Bruiser Y hoy os vengo a traer la build ofensiva de Hecarim Cómo hacer con Hecarim para que jugar de manera más ofensiva, tener más daño y poder cargar de las partidas Pero claro, está sacrificando un poco lo que es el aguante Estoy grabando esto en el 12.10, acaba de salir, así que todas las curaciones están nerfeadas Todos los escudos están nerfeados y los campeones aguantan más Tema orden de vela es la jugada con Hecarim, nivel 1 W, nivel 2 Q, nivel 3 E y a partir de ahí Full Q y Full E Vamos allá En fin Vale, primero va a quedar muy importante Lágrima, botas, camiones trinket y un pinky ¿Qué vamos a ir? Vamos a ir a por una trinidad y luego una manamune, ¿vale? Voy a entrar Vale, bueno Oh my god Lo empotro Está por skill para mí Ok, se cura mucho Buenísima La cura justo a tiempo Buenísima Ok, vamos Vamos a pushear esto Y vamos a ir a por el dragón Nada, con Lucien recién comprado esto baja rápido Todo top lane solo he quedado otra vez más Perfecto Este tío está troleando Buah, el Fear es buenísimo El Fear ha sido buenísimo Ah, lástima, el equipo no lo ha pegado allí Bueno, ha muerto Pyke al menos Vamos a junglar El Fear ha sido muy bueno Llegan a pegarle Y lo petábamos ahí Vale, vamos a por la trinidad Las botas las de Jonia Y aquí nos haremos Para empezar La Chogareña Yo creo Puede ser una buena opción O mejor todavía Voy a pillar el brillo Y una espadita Vamos bastante bien El problema es la top lane Así que intentaremos Para reír el entre todos Y a ver si a Kali Se recupera Y no muere más Y empieza a farmear Que ya toca Me corto la Vale, buena Buenísimo Uh Quitamos eso El anti El anti one shot Oh my god Pues a este Al otro no llegamos Pega, 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 pega Pega, hitea No sé si puedo huir de aquí Ah, estoy muerto Ah, un lucky He irradiado mucho ese kill No sé porque mi Lucian no pegaba Solo andaba No sé Pidamos el aldito Importante Buenísima Y vamos a seguir farmeando De chill Ok O podemos meter las placas aquí Bueno, es metreraldo irse Baja Irelia Ok No puede ir con nosotros Si te comes el stun Venga, disfruta 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 del playado Amigo Disfruta del playado Disfruta del playado Que te has llevado una Que no sabes tu Ni Ni como te la llevo Vale Tonto Los dos Seguid puxando Por la torre No sé como pinguearlo Tío Vale Ganamos tiempo Para que Lucian huya Le matamos Un lucky No ha sido una buena jugada eso La verdad Estoy arriesgando mucho el skill Y tenía mucho oro En fin My bad Mala mía Acabamos la trinidad Y vamos a por la manamuna Que la tenemos casi cargada Tiene visión aquí No bad Para mi esto Mid diff Tranquilo Es que como voy a estar tranquilo Es que Es partida tras partida Buen early game de solo Q Tirado a la basura Por mi explayar Todo el rato O en macro O en Vale Tonto Vale Buenísimo CC chain Para que no pueda tirar Para que no pueda tirar De esto Mi ADC Casi que no pega Y no farmea Mi medio no farmea Y no sabe casi Cómo van sus habilidades Mi top liner Está siendo Out Escleado Buenísima Vale Voy muy Muy tocho en daño Por eso es la build más ofensiva Se van Tengo mucho daño Podemos Podemos De lo que necesitar De lo que necesiteis Primero Si la armadura O la resistencia Mágica Como objeto Como tal El baile de la muerte Es mejor en Hecarim Entonces Último objeto Que me haría yo Nos falta algo En esta build Tenemos daño Tenemos resistencias Nos falta vida No tenemos Un terror divino Una Warmog Vale Entonces acabaríamos la build así Así que espero que os haya gustado Un montón Este vídeo cortito Rapidito Del Hecarim ofensivo Te recomiendo Si no lo has visto Cheques la playlist de Hecarim Donde tienes los otros dos vídeos de Hecarim Y nos vemos en el próximo vídeo Chao gente